Estamos preocupados básicamente porque como ustedes nos enteramos por los diarios que había un pedido de investigación de las obras de las veredas que se están desarrollando frente de la Universidad Nacional de Catamarca y por supuesto que nos llamó la atención, nosotros también vimos los carteles y nos llamaba la atención el monto que es desorbitante y que por ahí es para una obra que no es prioridad dentro de lo que venimos planteando como estudiantes nosotros en la universidad. Desde la Secretaría de la UNCA se ha manifestado que esta obra se llevó adelante porque hay un informe que habla de muchos accidentes que tuvieron lugar en las veredas por el estado que tenían. Sí, la verdad que no tengo conocimiento de ese tipo de accidentes y tampoco tengo conocimiento de los expedientes que han llevado a cabo ellos para desarrollar esta obra porque en definitiva por ahí eso no se comunica de manera eficiente en la universidad y nosotros no tenemos acceso tampoco a la participación en la formulación de los expedientes para las obras que se van a desarrollar en la UNCA. Hablabas recién de que no es una obra prioritaria, ¿qué sería prioridad según la visión que ustedes tienen? Y por ejemplo, hace varias veces que los estudiantes de la Facultad de Humanidades vienen manifestándose por la falta de aulas. Hay una falta de planificación edilicia, nosotros por ejemplo en la Facultad de Derecho no tenemos biblioteca, no tenemos un auditorio necesario para desarrollar las capacitaciones. También entre los consejeros superiores de nuestra agrupación estaban planteando la creación de una sala maternal para las estudiantes que por ahí tienen que ir a cursar y no tienen con quién dejar a sus niños. Hay muchas prioridades y nosotros la verdad que este tipo de cuestiones las venimos planteando hace muchos años, por ahí la sociedad catamarqueña no se hizo eco de estas cuestiones, pero nosotros siempre proponemos que haya una mayor transparencia o por lo menos que se le comuniquen los claustros para que podamos participar y sea un poco más democrática la repartición de los recursos de la universidad.